¿Qué tal amigos de Contacto Informativo? Muy buenos días, Omar Vázquez Valencia en el municipio de Minatlan. Le quiero informar, en esos momentos se registra munición policiaca sobre la avenida Justo Sierra. En esta zona, en Minatlan, precisamente, un elemento policiaco resultó aparentemente, bueno, no aparentemente, resultó mencionado. Se desconoce la situación real, el reporte que tenemos, el reporte ciudadano, es que hubo balazos en este sentido, se escucharon las detonaciones sobre este sector. Llegamos al lugar y están ya elementos de la policía municipal y la policía municipal están sobre este sector en estos procesos instantes. Acaban también de llegar elementos de la Guardia Nacional, por lo que observamos, para más, los técnicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana proceden también a atender a la tortura, en este caso al lesionado, sobre este sector de la avenida Justo Sierra. Aparentemente, pues, cayó en la parte de esto que podemos observar, pero les repito, el reporte ciudadano que tenemos es que hubo informaciones de proyectil de arma de fuego. Lo que le podemos confirmar es que hay un elemento uniformado tendido sobre el pavimento y la zona está siendo ya resguardada tanto por elementos de la policía municipal, la policía estatal y la misma policía federal ya paramédicos proceden a inmovilizar al lesionado, en estos instantes seguramente para trasladarlo a un neosocomio cercano. También un resumen de los ejes de su movilización policial que en estos momentos sobre la avenida Justo Sierra, a la altura, para que tenga usted una precisión, a la altura de lo que es el hotel de Gelsi, en el municipio de Gelsi. Tuvimos el reporte de detonaciones de arma de fuego. Se observa en estos instantes a un elemento, a un uniformado lesionado. No conocemos cuál sea la situación, si se haya caído en la patrulla o haya sido con algún proyectil de arma de fuego. Por lo cierto, en el caso, es lo que se observa en estos instantes a través de su pantalla. Es parte del reporte de la avenida Justo Sierra, a la altura de la policía, intensa movilización en el elemento policial. Un herido, un uniformado, es lo que le podemos confirmar en estos instantes. Es parte del reporte, es parte de la información, su número más que es Valencia, seguiremos actualizando.